Traigo la contra, la contra pura contra Para la amada amiga, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco, tabaco y ron